Bien, debido a los diferentes comentarios que han realizado los comerciantes, las quejas, las falsificaciones que han estado ocurriendo dentro de esta nueva organización del tránsito del estacionamiento medido y pago, ya a menos de un mes que se va a cumplir sobre el estacionamiento, desde la IBR opinan sobre si marcha, digamos, en buenas condiciones, si se esperaba que esto ocurriera, o sea, digamos, las diferentes opiniones de los comerciantes. Y vamos a escuchar entonces a la siguiente nota lo que nos comenta el concejal de la IBR, Zaygelos. Realmente la preocupación nos llega a tal punto para ver a qué se debe esto. Creemos en una primera instancia que, como todos sabemos, con el auge de lo que es la web, el correo postal ya ha dejado de ser en sí un medio de comunicación de cartas, sino que los correos, tanto públicos como privados, las oficinas locales hoy se dedican a repartir o distribuirle estos servicios. Creemos entonces que esto debe erradicar, calculo yo, en una falta de recurso humano a la hora de alcanzar, abastecer a toda la población de sus boletas. Como también otros plantean que podría haber una medida encubierta detrás de algunas empresas a obligar al usuario a que como llega tarde la boleta, se adhieran a una factura digital. La verdad que si llega a ser así también es preocupante, porque no puede ser que obliguen al vecino a que pague una recarga y por eso a elegir distintas formas de pago o una forma digital. Bueno, estas son varias de las inquietudes que tenemos, son varias de las dudas que tienen los vecinos y bueno, que queremos que en una primera instancia las agencias privadas, públicas, de correo que tenemos en la ciudad nos planteen su situación, su realidad y si hay que seguir en el tema seguiremos indagando porque no puede ser que, bueno, como te decía, los vecinos estén pagando con recarga los determinados impuestos. Y los recursos son diferentes en cada casa, no siempre vas a tener la posibilidad de poder pagar esta recarga. Eso es lo que estamos hablando, porque como los vecinos me dicen, nosotros tenemos la disposición de pagar el impuesto al día. Nosotros nos organizamos en la familia a pagar, registrar un impuesto y no puede ser que te llegue un ARBA con 50 pesos más de recarga, la telefonía con 20 pesos más suma y todo suma en la canasta familiar también. Es decir que, bueno, la preocupación yo creo que hay que tenerla en cuenta y que, bueno, creo que la debemos resolver porque la predisposición del vecino es pagar el impuesto, pagar las distintas facturas y servicios, pero pagarlo en tiempo y forma como ellos quieren, ¿no? Con la fecha ya vencida. Están llegando con una semana de retraso en muchos casos. En la primavera 2013, tu mensaje es nuestra voz. Canal 6 Noticias, C6N.TV, estás informado.